En el hospital Juan XXIII de la ciudad de La Paz, un bebé de 23 días de nacido perdió la vida la mañana de este jueves 19 de abril. Yo soy encargado de la muerte, pues, porque hay cosas ahí, yo soy encargado y me han convocado en la mañana y no se espera que alguien ha fallecido y yo me lo he bajado a la morgue, está depositado abajo. Sobre las causas del fallecimiento, nadie quiso darnos una referencia. Señores, no hay autorización para firmar. Sin embargo, sabemos que el menor fue derivado de la ciudad del Alto. Se presume que las causas de la muerte del menor fueron por deshidratación crónica y desnutrición. Además, se presume un maltrato. Los familiares tampoco quisieron darnos declaraciones. El personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y la Fiscalía investigan el hecho lamentable. El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas. Gracias. 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 Gracias.